Estados Unidos también anunció hoy nuevas sanciones contra funcionarios del régimen venezolano. El Departamento del Tesoro incluyó hoy en su lista negra de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, un ex alto cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, al que acusa de haber lavado dinero junto a Hugo Carvajal, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez. También anunció medidas contra otros dos individuos, Walter Alexander del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinosa por haber proporcionado ayuda financiera y también tecnológica a Martín Olivares para sus presuntas actividades de narcotráfico. En Miami, Florida, saludamos a Alfredo Ortega, integrante del Instituto Interamericano para la Democracia, politólogo y analista político con maestría en análisis de resolución de conflictos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Joely. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que es muy importante todo lo que ha hecho esta administración, la administración del presidente Trump, con apenas un año y tres meses en el poder y todo lo que ha sucedido, el viaje que hizo el vicepresidente el año pasado a cuatro países de América Latina, que él recordó hoy, que estuvo en Chile, Argentina, Panamá y otro país que no recuerdo. Luego, él estuvo aquí en Miami reunido con la comunidad venezolana manifestando su compromiso, trayendo un mensaje del presidente. Luego, hoy, en esta sesión de la Organización de Estados Americanos, dedicarle todo ese tiempo al hemisferio en general, pero en particular a Venezuela, creo que demuestra el compromiso, la determinación, la decisión de esta administración, a diferencia de la administración anterior, que lamentablemente vimos ocho años bajo el presidente Obama, que lo que quiso más bien fue hacerse amigo, acercarse a los tiranos, a los dictadores, y vemos una actitud diametralmente opuesta por parte de esta administración, que además coincide con una OEA mucho más clara, mucho más institucionalmente clara, eficiente, no como la OEA que vimos del señor Insulta. Así que creo que es otro paso importante. No estoy seguro que logre el objetivo que pretende, pero creo que es importante que se siga haciendo presión y que siga habiendo este interés por parte de la nación más importante del planeta. Claro, mucho más clara la OEA. También Mike Pence, muy claro en sus palabras respecto a esta elección, la califica como fraude y una vergüenza, que podría ser una falsa elección y falso los resultados, este llamado a suspender las elecciones. Pero más allá de la claridad, tanto de Estados Unidos como del propio organismo, la OEA, pues no es vinculante a este pronunciamiento. Sí, efectivamente. Por eso comentaba que no estaba seguro si esto iba a lograr el objetivo, que el objetivo debe ser uno solo, Joveli, y es la liberación del país, que Venezuela sea libre nuevamente. El objetivo no debe ser lo que escuchamos con frecuencia por parte de algunos líderes, llamados líderes opositores, cuando hablan de un canal humanitario o de que se respeten las instituciones. El objetivo último debe ser la liberación del país y en eso ha fracasado estrepitosamente el liderazgo opositor. Yo tengo alguna información de personas cercanas al presidente de Estados Unidos, algunos de sus asesores, que han manifestado, que han hablado con distintos líderes opositores y todos tienen un planteamiento diferente. Por eso es importante que el objetivo sea claro la liberación del país y que haya un liderazgo que lo sepa plantear de esa manera y que se establezca como el único objetivo. Hay muchas personas que piden condiciones electorales, que piden, como digo, que el régimen criminal de Maduro, que es el que ha causado la crisis humanitaria, permita que llegue la ayuda humanitaria. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hay que buscar, en mi criterio, un liderazgo que sepa plantear con claridad qué es lo que hace falta hacer en Venezuela y que sirva como interlocutor y con un planteamiento sólido y eficiente para lograr ese objetivo último, que es la liberación del país. Hay que ver el problema de Venezuela en un ámbito de geopolítica mundial. El problema de Venezuela no es un problema, como dicen algunos, que lo resuelven los venezolanos solamente yendo a una supuesta elección con condiciones. El problema en Venezuela es un problema internacional y así lo aborda el régimen que usurpa el poder en Venezuela. Todo el mundo conoce la afiliación con la tiranía castrista, con el régimen iraní, con Rusia, con China. Lo de Venezuela es un problema global y debe ser enfocado en esa manera. Ahora, también hace un llamado a suspender a Venezuela de la OEA. Incluso el embajador de Estados Unidos ante la OEA le decía a los micrófonos de NTN24 que si se quiere ir a Venezuela, que se largue. ¿Es una manera de acelerar, de precipitar esta salida y no esperar a que termine el proceso que Venezuela había iniciado para salir de la OEA? ¿Es decir, lo quieren expulsar de manera inmediata? ¿Y se puede en todo caso? Bueno, habrá que seguir los mecanismos, los reglamentos internos de la organización. Entiendo que deben ser dos terceras partes que deben estar a favor de expulsar a un Estado miembro y creo que los números dan. Sin embargo, no perdamos de vista que desde el año 1962 Cuba ha estado suspendida de la OEA. Esto fue levantado en el 2009. Esa moción que sancionaba Cuba desde el año 1962 se levantó en el 2009 y la tiranía de los Castro no ha querido regresar a la OEA. Ellos saben que pueden estar aislados. El régimen venezolano ha sido muy hábil en fingir democracia cuando es necesario y hacer este show que hizo el señor Moncada hoy pidiendo el derecho de palabra y diciendo que era una humillación, pero al mismo tiempo saben que en última instancia eso no es lo importante. Ellos están en el poder porque es un régimen criminal y que se sostiene a punta de represión y a través del uso de la fuerza. Así que, en última instancia, si Venezuela se va de la OEA, si Venezuela es expulsada de la OEA, esto simplemente se le cierra un espacio en un foro importante que ha cobrado un protagonismo extraordinario bajo el liderazgo del señor Almagro, pero eso no va a lograr el objetivo último en mi criterio, que es la liberación del país. Entonces, está bien hacer presión en ese frente, pero yo espero que las palabras del vicepresidente hoy, cuando dice, por ejemplo, que se acabó el tiempo, cuando dice que los estados fallidos no tienen fronteras, impliquen una acción mucho más determinante, mucho más contundente, y a lo que me estoy refiriendo, para no dejarlo a la interpretación de la audiencia, es a entender que regímenes criminales como el de Nicolás Maduro, que es simplemente un estado fallido, un estado de delincuentes, un estado que vive del narcotráfico, que vive del lavado del dinero, un régimen que está a la fuerza, que no le importa tener que matar a la población, si tienen que hacerlo, como lo han hecho hasta ahora, un régimen de esa naturaleza, solo entiende cuando se le doblega, cuando una coalición de países, cuando la presión interna, con el liderazgo adecuado, coincide con la presión internacional, para simplemente obligar a los militares venezolanos, a que depongan a Nicolás Maduro, porque yo estoy convencido, yo eligue con la presión suficiente, ni siquiera va a haber que llegar, a lo que llaman una intervención internacional, sino que la presión suficiente, que los militares se vean contra la espada y la pared, y ahí sí ya no van a voltear, en contra del pobre pueblo venezolano, que sufre, y al que han decidido matar hasta ahora, sino que ante una inminente acción militar, de un grupo de países liderados por Estados Unidos, los militares venezolanos tengan que mirar, a quien tienen que mirar, que es al señor de nacionalidad colombiana, el señor que se robó las elecciones del año 2012, el señor que no podía ser ni siquiera candidato, que no podía ser vicepresidente, por no ser venezolano por nacimiento, el señor responsable de crímenes de lesa humanidad, y en ese momento los militares van a mirar a Nicolás Maduro, y lo van a deponer, eso es lo que yo creo que es el único, en mi criterio, ese debe ser el objetivo, porque todas estas cosas, las sanciones ayudan, pero no olvidemos algo, tú puedes congelarle los bienes, a muchos de esos ladrones del régimen venezolano, y le congelas los bienes, y le prohíben la entrada a tu país, como llamó hoy el vicepresidente, a los países a que eliminaran las visas, de muchos de estos chavistas, pero al final es un régimen que vive de negocios ilegales, vive en el narcotráfico, leí una estadística hace poco, que por primera vez Colombia produce más petróleo que Venezuela, y por primera vez Colombia exporta más cocaína, Venezuela, Colombia exporta más cocaína que Colombia, son unas cosas inimaginables a donde nos ha traído este régimen, que tiene 20 años en el poder, y que por cierto llegó allí, porque quisieron mirar a otro lado durante muchos años, el embajador colombiano, el presidente del consejo permanente, Andrés González, decía hoy, que frente a los problemas no se podía mirar a un lado, y me daba mucha risa, porque eso fue exactamente lo que hizo, por ejemplo, Juan Manuel Santos durante mucho tiempo, mirar para el otro lado, mientras Hugo Chávez consolidaba una dictadura en Venezuela, que en última instancia quedó en manos de Nicolás Maduro, y ya los resultados son conocidos por todos. Le agradezco mucho su participación, Alfredo Ortega, integrante del Instituto Interamericano para la Democracia, politólogo y analista político, con maestría en análisis de resolución de conflictos, por estar con nosotros aquí en la tarde. Yo, Elí, un placer, muchas gracias.